Música Qué interesante conducta, ¿no? Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Fernando Ruiz, este es el canal del Perro Ideal. Pues bien, ¿qué es lo que estamos observando? Este video que se hizo famoso hace unos meses, la verdad es que se me hizo súper interesante porque este tipo de comportamientos realmente a veces son desconocidos para la mayoría de la gente. Porque la verdad es que lo que ven es simplemente una muestra de agresividad, pero realmente sucede algo muy interesante cada vez que se abre y que se cierra una puerta, una barrera. Y precisamente ese es el nombre. Agresividad o frustración a la barrera o a una puerta. Entonces, esta conducta que vemos, que podemos observar, realmente es muy común. No es algo que definitivamente sea extraño o ajeno. De hecho, les voy a presentar otro video, aquí está, donde podemos observar cómo dos grupos de perros están manifestándose de manera agresiva. Y que a medida que la puerta o el portón se va corriendo y va quedando ese espacio, pues los perros se van alejando. Y esto es muy raro, ¿no? Porque uno pensaría, no, pues están protegiendo su territorio. Entonces sería agresividad territorial. Pero no, no es agresividad territorial, dado que una vez que se abre la puerta, realmente los perros lo último que quieren es generar ese conflicto. Sí, entonces realmente es muy interesante entender la conducta y por qué pasa y por qué sucede desde una base, pues obviamente, donde el perro tiene una mala gestión de la emoción, pero tampoco es que quiere, obviamente, generar ese conflicto. Entonces, esa es la gran diferencia entre un perro reactivo y un perro agresivo. El perro reactivo lo que va a generar es simplemente todo un show, va a montar un teatro para que la otra parte note que es muy agresivo y que puede hacerle daño. Pero realmente no lo es, a diferencia del perro que sí es agresivo que va y agarra y te pone y te hace pelota. ¿Me explico? Esa es una gran diferencia. El perro agresivo realmente no le va a importar que haya barrera, que haya nada. Va sobre lo que va y lo va a hacer pedazos. Pero el perro reactivo no, es simplemente un show, es una mala gestión de la emoción. ¿Por qué? Por frustración, por no estar libre quizás, no tener esa posibilidad de tener contacto. Y esto sucede, ya les digo, es algo muy, pero muy común. Miren, vamos a ver otro ejemplo que está muy, muy, muy divertido. La verdad es que yo cuando lo vi me reí mucho, pero es algo que sucede todo el tiempo. Y él les va, fíjense, como si el hijo de dentro de su casa, ah, pero afuera. Bueno, joven, buenas tardes, que me vaya bien. ¿Qué va a llevar? Es muy gracioso este video, pero realmente lo que está sucediendo es simplemente eso. Lo que les digo es un show, es un teatro para aparentar que el perro, pues, es muy agresivo. Sin embargo, esto es un fenómeno, un fenómeno, perdón, que se repite muchísimo. Y es que el perro se reautorefuerza con esa conducta, sí, de mostrarse agresivo, es reactividad pura. Entonces, ¿cómo ve o cómo lo ve el perro? Dice, ok, me manifiesto agresivo, viene el estímulo, viene el individuo, ok, y yo empiezo con mi show. Y la persona, el perro pasa y, pues bueno, ya se fue porque yo fui el que lo alejé. Me explico, entonces el perro tiene esa conducta que se autorefuerza, pero también dentro de todo ese ciclo de emociones, también existe esa frustración y se nota, ese perro está frustrado por no salir. Pero bueno, una vez que está afuera, pues miren, es el perro ideal. Ahí mírenlo, ¿no? La carita que pone. Entonces, este tipo de conductas son muy interesantes y, pues bueno, esto se denomina, ya les digo, agresividad y frustración a la barrera. Entonces, si no lo conocían, si no sabían de qué se trata, pues bueno, esto es parte de lo que ocurre con los perros reactivos. Si tú tienes un perro reactivo, es el perro que sales a la calle y se quiere comer a medio mundo, pero en realidad no lo hace, simplemente se proyecta agresivo. Bueno, pues bueno, este es el momento para invitarte a que te sumes al seminario que voy a estar dando este 10 de agosto del 2021. Así que, pues bueno, va a haber cupo limitado si estás interesado en trabajar con tu perro. En este seminario voy a mostrar toda la metodología que he tenido con varios perros, varias formas de trabajo, no solamente una para trabajar con perros reactivos, sino que voy a utilizar varias, varias, varios ejemplos. Desde perros cachorros, perros que he trabajado simplemente con un collar plano y correa, hasta perros que he trabajado con collar electrónico y con refuerzos positivos. Esto realmente al que está iniciando en el mundo del perro le va a volar la cabeza. Entonces, si te interesa aprender, aprender mi método, mi metodología de trabajo, pues bueno, ya saben, te invito, los invito. Están formalmente invitados a sumarse a este seminario. Solamente tienen que mandarme un correo a elperroidealmx.gmail.com Y pues bueno, yo les voy a mandar la información, todas las bases para que se puedan, pues obviamente, sumar e inscribir a este seminario. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Yo soy Fernando Ruiz y pues bueno, este es el canal del Perro Ideal. Suscríbanse, activen la campanita, tanto de Facebook como de YouTube, para que no se pierdan ningún otro video que esté, pues obviamente, por lanzar. Que ahora sí tengo mucho contenido para compartir. Así que bueno, nos vemos en otro video. Pásenla lindo. Chau, chau. Chau. Chau.